Sí, desde allá hace muchos días se viene trabajando desde el gobierno de la provincia del Chaco con todos sus ministerios y reparticiones, ¿no es cierto?, en un comité de emergencia atento a la inundación que el Paraná traía a los municipios ribereños, en forma conjunta también con los municipios de Vilela, de Colonia Benítez y todos aquellos que de alguna manera tengan perjuicios por la inundación, como sus habitantes, ¿no es cierto?, se ha desarrollado un gran trabajo que nos ha permitido que los perjuicios sean los mínimos para aquellas poblaciones que estaban sufriendo la inundación, ¿no es cierto?, una asistencia constante del Ministerio de Desarrollo Social, la predisposición siempre del Ministerio de Educación, el trabajo en conjunto de Vialidad, del APA, es decir, de todos los organismos en conjunto con los intendentes que permitieran de alguna manera tener un abordaje y una prevención muy buena y bueno, hoy recorriendo y supervisando un poco los trabajos que se vienen desarrollando y llevando adelante y con la buena noticia informan hoy por la mañana, estuvimos averiguando junto al Ministro de Desarrollo Social que empezó a mermar los metros del río, ¿no?, así que bajó dos centímetros, lo cual nos da una alegría porque ojalá siga bajando para de una vez por todas ya terminar con estas crisis de la población y bueno, hoy estuvimos recorriendo, siguiendo, entregando cosas a la población, estuvimos con una nena con discapacidad entregándole silla de ruedas, heladeras para sus medicamentos y otros elementos que necesita para la familia, ¿no es cierto?, como también a todas las familias que tuvieron problemas con la inundación, sea alimento, sea lona, chapa, sea todas las necesidades o colchones, todo lo que sean necesidades para paliar esta crisis, ¿no es cierto?, y bueno, qué mejor que venir a recorrer el lugar de los hechos y supervisarlo en persona, ¿no es cierto?, con la colaboración siempre de la legislatura para poner el granito de arena que hace falta para todas estas cosas donde todos los chaqueños tenemos que estar juntos para ayudar a esta población que sufre estos perjuicios, como también recorriendo junto al Intendente Falcón, ¿no es cierto?, y el Ministro de Desarrollo Social, lo que va a ser el futuro CIC Rural a construirse aquí en Antequera, ¿no es cierto?, un anhelo y un reclamo de la comunidad que en el trabajo del municipio, de la Nación y de la provincia en conjunto se va a plasmar en una realidad seguramente en los próximos días.